Me estoy preocupado porque ahorita vi un vato que está... Ah, ya viene, hablando de River Roma, Diosita. ¿Qué pasó, pinche chaparro? ¿Qué pasó? ¿Está tragando camote ahí? O sea, a pesar de estar con las mujeres, usted tendría que estar aquí, dígame. Es que yo estoy enculado con usted. ¡Eh, eh, eh! Ya le dije que ella... ella no vino sola. ¿Con quién vino, compa? Como se nudo, era ahí con su chofera, ya. Ah, vale, vale, compa. No, mija, yo estoy enamorado de usted. Ve nomás a este... ¡Señor! ¡Qué buena estás, hija de la chingada! ¡Eh, oiga! ¡Respete! ¿Quieres periquear? ¡No! ¿Cómo no? Vamos a periquear acá de cura, de cura con la raza. ¡Oiga! ¡Jálense, jálense, jálense! ¡Volteate, volteate! No, espéreme, espéreme. ¡Ah, compa, ni que fuera ni de esa madre! ¡Espérese, espérese! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sabe cara esa madre! A ver, a ver, a ver. Suelte el alcohol y ya. A ver, pues, no me dejen hacer mis madres aquí. A usted no se lo había llevado la DEA. Pues, me llevaron, pero la neta les ofrecí un paquete muy chingón, un cinco por uno. ¿Y cómo es eso? En lugar de llevarme a mí, les entregué a los cinco de Nisman Norteño, a la vera. Sí, sí. A ver, ya se me relaja, ¿eh? Ok, me relajo, pues, me relajo. No, yo no me voy a retirar, pura madre. ¿Por qué viene con esta gente? ¿Qué quiere hacer usted? Porque voy a cantar. Es nomás, traigo a mi compa de la tuba, el gordito, está toda madre, ese vato bien perico. No, a ver, usted no puede cantar aquí. ¿Por qué no puedo cantar, mi hija? Porque no puede cantar, este no es una noche para usted. No, no se acuerda que estamos en vivo. ¿Cuánta feria ocupa? ¿Eh? ¿Con cuánta feria se arma? ¿Cómo con cuánta feria? Y no para culiar, para que me deje cantar. ¿Cuánta? Sí, ya, no te preocupas. Ahí va, mija, cómprese un vestidito. No. Chanel, Gucci y me trae un sushi, mija. Ahorita nos vemos. ¡Ey, ey, ey! Vamos a cantar. ¿Qué me toca? Y segundo, pues, dale una oportunidad al muchacho. Es lo que yo digo. La necesita, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos los queremos escuchar cantar. Déjeme cantar, please. En lo que usted canta, yo voy a buscar unos vestiditos y ahí vuelvo, permiso. Ahí está. No me deje solo. Mis fans, mis fans quieren que cante. A ella la convenció, a mí no. A mí no, yo no lo puedo dejar cantar, señor Ezequiel. ¿Me puede decir por qué no, compa? ¿Por qué no? No me voy a sacar la pistola, compa. ¿Ah, te lo trae pistola? Sí. Cuerno de chivo, bazooka, me... ¡Chípele! ¡Ey! ¡Chinao, nano! ¡Vamos a ver ahora, simples! ¡Échale! ¡Calao! Tengo siete comas, una arriba de la otra, pero me falta tu boca, esa que a mí me provoca. Tengo ocho millones, solo en estos pantalones, pero nunca en mi cara te he entregado tus calzones. ¡Párenme, párenme, párenme, párenme! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oh, no! ¡Cállese, mija, cállese! ¡Cállese, hocico! ¿Quién se está riendo de mí? Yo escuché una risa Que a mí no me engaña Esa es la voz de Cristian Nodal Porque nadie conoce su pinche cara Nomás la voz de ese cabrón ¿Quién chingado es de Cristian Nodal? ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde está el hijo de la chingada? Ahí está el cabrón Oigan, la neta yo les voy a pedir un paro a la gente del Dolby Ya no estén echando cuetes, plebes Uno se asusta En putiza salió corriendo el Alfredito Oliva Pensó que era en balazo Pues la chingada Plebes, voy a aprovechar Ya me cagaron la noche, ya me cagaron la canción Voy a aprovechar para contarle unas cosas Hace rato estaba en el baño ¡Eh, qué húble, qué húble, qué húble! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, plebes!